Real Sporting Equipo Famoso De rancia solera, brillante, historial De a Gifón tú le diste gran fama Y en el molinón no tienes rival De tu cantera surgieron valores Que nadie ni nunca podrá olvidar Vencedor por los campos de España Otra vez volverás a triunfar Aúpa Real Sporting Equipo legendario Que tanto has luchado para poder triunfar Revive tus laureles Si siempre hacia adelante Ven nunca de cargar No debes desmayar Discoordinada no luchamos Batalla sin cesar Aúpa Real Sporting ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal!